¡Suscríbete al canal! Este video lo he creado exclusivamente para todas las personas que andan preguntando acerca del torneo Es normal tener preguntas y dudas acerca del torneo Entonces uno tiene que preguntar para asesorarse Porque después dicen, ay, es que no preguntaste Bueno, ya, parcero, ¿a qué les voy a responder todas las preguntas? Bueno, pero antes, pero antes, pero antes de eso Quería decirles, parcero, que está el grupo ASI Entonces quería presentarles algunos de los clanes que en verdad van a participar en este megatorneo Son los primeros los que van a abrir el telón en este megatorneo Entonces tenía ganas como de presentárselo De verdad me llamó mucho, mucho, pero mucho la atención Que hay varios, muchos, por no decir todos Que tienen nivel, parcero O sea, hay muchos clanes que en verdad ya han jugado con nosotros Han participado y siguen con nosotros Siguen pegaditos porque ellos quieren ganarse este megatorneo En verdad, la gente le ha gustado todos los torneos que hemos hecho Y de verdad les agradezco de corazón De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad No de mentiras, sino de verdad, de verdad, de verdad Que gracias por estar con nosotros y participar en nuestro torneo Y sé que les ha gustado porque de nuevo los tenemos aquí A los que no han podido participar y todavía quieren inscribirse, parceros También les voy a dejar en la descripción El enlace del grupo de WhatsApp de inscripciones Ahí se podrán inscribir, parceros Bueno, sin más preámbulos, sin más nada Bueno, es aquel me mataron ahí, pendejo Bueno, les voy a presentar el grupo A ¿Ya lo vieron? Está cool, ¿verdad? Son algunos clanes, ¿no? Todos Son algunos, entre otros, que en verdad no pude guardarme toda la captura No me pasaron todos los logos de sus canales Pero de sus clanes, perdón Hablando de canal, parceros También tengo una mala noticia que darle, pero se la voy a dar al final Por ahora vamos a darle la buena, la buena, la buena noticia, loquito Es que, parceros, parceritas Vamos a entregar muchos diamantes Casi 10.000 diamantes Bueno, son 10.000 diamantes, en serio Los que vamos a entregar Y vamos a dárselo a ustedes Porque ustedes son los más pro del mundo Entonces se los vamos a entregar en regalitos o en diamantes Ustedes deciden en qué lo quieren, se los vamos a pasar En otras cosas, también les quería decir Que voy a responder las preguntas Casi se me va, la paloma a veces se me va, güey Entonces, les quería decir Que voy a responder todas sus preguntas Por ejemplo, comencemos con las preguntas De varios amigos que me han preguntado Como, ¿cuándo comienza el torneo, crack? Bueno, les digo que el torneo va a empezar El día El día Que se terminen las inscripciones ¿Cómo así, crack? Bueno, les vamos a decir Que el día que terminen las inscripciones Es decir, el 15 de este mes Ya creo que en pocos días Se terminarán las inscripciones Entonces dará paso a los torneos A las alitas A ese nivel tan prodigioso Que tienen ustedes Entonces, bueno, por cierto Aquí comenzamos con todas esas preguntas Que muchos me preguntan, ¿eh? En verdad Por ejemplo Este señor Hay varios, bueno Varios señores, ¿no? Entonces, también chicas Que también son pro, güey, ¿no? No sabía, ¿eh? Comencemos con la pregunta La pregunta número uno Ya basta de chisme Es que me voy por otro lado A veces Todos deben tener Las iniciales por obligación El chico se está refiriendo A las iniciales del clan Es decir, que todos los miembros Deben tener las iniciales En sus nombres, ¿no? Yo les dije que no O sea, no es obligación Tener las iniciales Todos los jugadores Que van a jugar En este megatorneo El parcerito se refería A los enlaces Que nosotros dejamos En la descripción De este video Pues, obviamente Cada persona Es un youtuber O un organizador Del torneo Y lo único Que estamos pidiendo A cambio Ya que muchos Están cobrando Por estos megatorneos O torneos grandes Lo único Que estamos pidiendo Es un apoyo Con una suscripción La suscripción Es totalmente gratis Tanto como Inscribirse Parceros Lo único Que pedimos Esto ¿Para qué es? Para que más Torneos Futuros Vengan en camino Recuerden Que si nosotros Crecemos Van a haber Más regalos Para ustedes Por eso Les pedimos Encarecidamente De que Se suscriban Y nos apoyen En este Proyecto Que tenemos La idea Es derrumbar A todos los torneos O todos los youtubers Que andan cobrando Locos El youtuber Que anda cobrando Entonces lo nuestro Es gratis Papi Gratuitis Para todo el mundo Loquito Para todos los loquitos Que se quieran Meter A matar Bueno Parceros Aquí está Nuestro torneo Es gratis Recuerden Gratis Que viejo Que youtuber Nos toca ¿Quién nos va a Transmitir Ustedes Va a ser Nada más y nada menos Que un youtuber De nosotros Bueno Pues le voy a explicar Quien es Nosotros Se lo vamos a decir En cada grupo O sea En cada grupo Que ustedes están Se la vamos a ir diciendo Antes de empezar El torneo Le voy a decir Hey parcero A usted le toca Con este Hey loquito Uno de mis jugadores Se quiere cambiar el nombre ¿Será que pueden cambiarse O no se pueden cambiar Ese nombre Una vez inscritos? Pues parcero Yo le tengo Una nueva opción O sea Nosotros Prohibimos Que se cambiaran Los nombres ¿No? Solamente se permite Una sola vez Pero en este caso Cuando ya estás suscrito O sea Cuando ya yo te registré Tu clan Tal cual Con los nombres Que ustedes tienen Actualmente Parcero Simplemente Antes de empezar La sala Tú le dices A tu brother Brother Si te vas a cambiar El nombre Te lo cambias Antes de empezar El torneo Porque ya después No puedes No puedes Porque solamente Nos dan chance Para actualizar Nuestro registro Una sola vez Es decir Que si ya están Registrados Confirmados Y van a jugar Pasa la lista Parcero Kraken Mira Acá se me cambiaron Cuatro de nombre Entonces Obviamente Tienes que esperar Que todos los cuatro Se cambien el nombre Para que lo puedas pasar Y actualizar la lista Porque solamente Se actualiza una sola vez Una sola vez Lo escuchaste bien Una sola vez Es decir Que si vas a actualizar Solamente porque se cambió El primero Una sola persona El nombre Y la actualizaste Es decir Que ya más Nunca vas a poder Actualizarla O sea Que si alguien Se cambió El nombre Ya después Ya después de actualizada Pues paila Parcero Perdió el año Bueno Ya sabiendo las reglas Sabiendo esas dudas Aclarando todas esas dudas Quería comentarles Sobre algo Que me está llamando Mucho la atención Y que de verdad Es muy lamentable Quería darle Las malas noticias Que me acaban De comentar Un youtuber Que es amigo mío Y que además Participó En este torneo No sé si lo conocen Es el señor Alec Droy El brother Aquí presente Se ganó El torneo O sea Aparte Se ganó Unos premios Por hacer más kill Es decir Se ganó 500 diamantes Por hacer más kill En todo el torneo Y aparte Los 300 Por ganar Todo el clan Es decir Que a él le tocaban 800 diamantes ¿Quién era el responsable De pagarle A este señor? Pues nada más Y nada menos Que el señor Shifun juega Pero tras de varias excusas Que él me había dicho Que ya le iba a pagar Nunca le ha pagado Y lamentablemente De verdad Me toca decirlo Porque el señor Ya estaba haciendo negocios Por otro lado Pero nunca le pagó A Alec Droy Alec Droy Se quejó conmigo Me dijo Parcero Este señor No me ha pagado No me quiere pagar El señor Shifun Me dice Que era Que tenía Problemas personales Que estaba En una situación Económica Bastante Complicada Porque El país de él Está presentando Problemas A raíz de eso Se le dio una espera Yo le di la espera Y todo eso En fin Que no ha pasado Nada A Alec Droy Lo cachó Por ahí Haciendo sus vueltas Con otro youtuber Y tales Y si le está pagando A otros manes Pero a Alec Droy No Es decir Que el señor No le quiere pagar Después me enteré De que por ahí Los dos tenían Una bronquita Cosa que yo no sé No estoy seguro Pero ahora Le me dirijo Al señor Shifun Parcero Este es un torneo Mis torneos Son respetables O sea Mis torneos Siempre han sido Serios Loquitos Aquí todos los youtubers Que están a mi lado A mi alrededor Y que siempre me dan Acompañado Y que siempre me están Apoyando Siempre pagamos Lo que acordamos Nadie se queda Debiendo nada Y por eso Parcero Me acabo de O sea Me da mucha pena En serio Con el señor Alec Droy Que lastimosamente Le hayas quedado mal Una persona De tu categoría Que en verdad Me pareció Que eras Una de las personas Que eran serias Y entregaba Los regalos Y pensaba Que estaba Tratando con una persona Seria Pero al parecer Las cosas no son así Independientemente De lo que ustedes Tengan Sus problemas Personales Ya morranales Perdón Ya internos Romances O cualquier cosita Que ustedes tengan Tenías que cumplir Con el torneo Es decir Entregar los regalos A esta persona Bueno Simplemente Quería hacer Esa reseña Porque de verdad Me pareció Algo Nada que ver Y si es así En algo Que Que en verdad Me parece Que es algo Muy mal De parte De una persona Como él Que es un youtuber Tan respetado Bueno ya no siendo Más parceros Simplemente Los invito A suscribirse A dejar A dejar Su like A comentar Si algo Les parece O tienen Alguna duda También Pueden comentarla Y dejármelo En los comentarios Ahí abajito Y yo los revisaré Y haré un nuevo video Gracias a todos Saluditos Para todo el mundo Pero antes Quería agradecerle Al señor Andrés Sedano Por pasarme Estos videitos De verdad Que hizo buenas ¿Verdad chicos? Es un pro A mi me pareció Que es un pro Y por eso Gracias Andrés Sedano Por pasarme Estos videitos De verdad De corazón Gracias por ser Parte del crack Que loquito Nos vemos chicos Hasta mañana ¡Gracias!